¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Vos qué pasó? ¿Se iba? ¡Se iba! Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Estamos aquí en Kayak Go Fishing, un nuevo video, una nueva aventura. Estamos súper contentos porque nos vamos a probar por primera vez nuestro kayak mero doble, súper completo la verdad. Estamos acá a abril del río Uruguay, un día espectacular, súper prometedor. El agua está muy limpia, muy limpia, está corriendo divino y nos vamos de pesca. Y estamos con Eliseo, bienvenido Eli, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. ¿Todo pronto? Vamos arriba, estamos pronto. ¿Contento, ganas de salir? Unas brutas ganas de salir. ¿Qué expectativa hay? Sí, algún bicho va a salir. Algo va a salir. Algo tiene que salir. Vamos arriba. Bueno, Eliseo se vino hoy, nos contactamos con él, preparado para probar el kayak. Primera vez que andas en kayak, ¿no Eliseo? Primera vez, primera vez estrenando. Así que vamos a estrenar el bautismo de Eliseo y el bautismo del kayak mero doble. Así que nada gente, miren cómo está esto. Espectacular. Nos vamos en pesca. ¿Nos vamos Eli? Vamos arriba, nos vamos. Nos vamos gente, vamos arriba. Bueno gente, acá estamos haciendo la primera remada del kayak. Venimos viendo. La verdad, muy conformes. Muy estable el kayak, la verdad. Ahí Eliseo viene practicando sus primeros movimientos. Y nada, el río hoy está súper planchado, ¿no? Súper, súper planchado. Muy, muy, muy lindo. Y vamos a hacer una primera parada. Vamos a acomodar los equipos. Dejar todo pronto y ya arrancamos a buscar algunos bagres para acá abajo. A ver si encontramos algún pocito, pero está espectacular hoy gente, la verdad. Impecable la jornada. Vamos a ver cómo se presenta. Bueno, hay expectativas. Hay expectativas de que puede estar interesante. Bueno gente, acá hemos anclado en un punto que consideramos con Eli bastante estratégico. Tenemos muchas zonas de tronco, todo de acá al lado. Acá adelante encontramos un pocito de 10 a 12 metros, se va más adelante. Ahí vamos a buscar algunos bagres amarillos. Pero está espectacular el lugar gente, la verdad. Vamos a hacer eso en la primera jornada, en la primera pasada. Buscar algunos amarillos o boguitas si se da alguna. Andan algunos ábalos que vimos recién acá por toda la zona comiendo. Y si tenemos suerte, nos vamos a llevar eso de carnada. Y donde pinchemos algunos amarillitos, vamos a ir a la deriva hacia la punta de la isla. A ver si pinchamos algún dorado. Yo voy a ir a la deriva y Eli va a probar haciendo bait. Va a ir tirando con señuelos. A ver si tenemos suerte. Un día espectacular. Estamos pronto 100% para ser una excelente pesca. Hay un sol fuerte. Pero estamos súper equipados. Con la ropa de aventurero suy. Espectacular filtro UV. Súper cómoda, súper agradable. El sol está calentando, ni nos enteramos. Un buen gorro también. El gorro de tararillo nos tocó esta vez. Está espectacular. Y bueno, estamos pronto gente. Chaleco siempre en la embarcación. Acá está Eli con su chaleco. Pronto Eli. Vamos arriba, vamos arriba. También con los chalecos de aventureros suy. Así que nada gente. Arrancamos a pescar. Vamos arriba. Bueno, primer tiro gente. Eli pinchó ya el primero. ¿Qué es el pabrecito Eli? Sí, pabrecito. Espectacular. Pero ese ni de carnada, ¿no? No, no. Ese ni de carnada. Para el agua nomás. Primer pabrecito de la jornada. Bueno Eli, arrancaste firme. Firme, firme. Arrancó lindo el día. Vamos arriba. Primer pabrecito de la jornada. ¿Qué pasa con lombrino Eli? Con lombrino. Está espectacular. Bueno, por lo menos salió algo, ¿no? Ya arrancamos gente. Estrenamos el kayak también. Estrenamos el kayak. Así que nada. ¿Cómo la está pasando Eli? Un espectáculo. Un espectáculo. Me encanta. Mirá que hace 10 minutos que salimos recién. Vamos arriba gente. A seguir buscando. Que llame los abuelos. Vamos arriba. Para el agua. Y a seguir pescando. Vamos arriba. Qué lindo pique que acaba de agarrar Eli. Atlánticos. Tremendo pique Eli. Qué lindo pique. Qué linda pique. Prepara el copo. Ah, qué lindo pique. ¿Estás llevando Eli? No seas malo. ¿Eh? ¿Estás llevando? No seas malo. No, no, no. Qué divino. No veo cómo caiseas. Ah, qué lindo, qué lindo. Barrio, pero medio lindo. Bueno, no me interesa. Hoy trajimos el copo gente. Hoy trajimos el copo. Vamos. Qué lindo pique. Vamos. Qué lindo, qué lindo. Opa. No, no. Tocale. Ay, genial. Vamos a hacer un poquito de tracar vos. Tocale, tocale, tocale. Ay, ay, ay. Pinchó acá abajo. ¿En cómo? No, la foto abajo. De otra no. Vale. Qué lindo amarillo. Cómo peleó este amarillo. Qué lindo amarillo y cómo peleó vos. Cómo peleó este amarillo. Cómo peleó vos. Qué lindo amarillo, por Dios vos. Qué imponente vos. Qué pelea Eli. Tremendo. Impresionante. Tenés la caña para fallar a los costados si querés. Ah, sí. Para dejarla parada y ahí la manipulás. Ah, pero qué pelea. Qué amarillo vos. Qué pelea, gente. Gordito. Qué divino. No, no, imponente. Imponente. Qué linda pelea. Ojo la chusa. Manipularlo tranquilo. Imponente vos. No, no, no. Y yo, gente, estoy parado. Miren esto. Estoy parado filmando. Esto es una locura. Qué descontrolo. Ah, pero... Te ensartó, mirá. Vos, estás encendido Eli. Estás totalmente encendido. Bueno, este lo llevamos de carnada, ¿no? Sí, te parece. Sí. Este, gente, como lo habíamos dicho, les mostramos. Lo vamos a usar de carnada para buscar el dorado a la deriva. Ya lo vamos a dejar a mano después. Nada. Eli lo va a preparar ahí porque se tragó el anzuelo, ¿no, Eli? Sí, sí. Y se ensartó todavía con la... Ah, no te estreses. Háralo. Sí, no te estreses. Tranquilo. Pero imponente. Buena captura. Mirá lo que es eso. ¡Oh! Vamos a retirar el alcohol. Sí, una hermosa captura. Imponente. Bueno, están acá los magres. Vamos a ir buscándolo. Estamos en el pozo. Dimos con el pocito. Bueno, gente, acá vamos a prender el primero. Me tocó a mí. Ahora sí, Eli, pude arrancar. Acá tenemos el primero. Bagresito también que está peleando. Mirá, armado. Un armadito. Primero es un armado. Buah, justito. Acá lo tenemos, gente. Pero por lo menos algo es algo, ¿no? Sí, más vale. Algo es algo. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar, gente. Algo es algo. Armadito. Ahora lo manipulamos a la agüita y a seguir pescando, gente. A la agüita. Y a seguir pescando. Vamos arriba. Él está probando para el dorado, gente. Miren qué lindo este. Estilo mojarrita. Un nobi. Cargadito, cargadito adentro. Está espectacular. Bueno, si lo quieren conseguir, ya saben dónde lo pueden conseguir. Andrés Camping y Pesca. Ahí le voy a mojar el enlace del señuelito, el modelo y el lugar. Acá en Paisandú. Los mejores señuelos, gente. Vamos arriba. Vamos arriba. Pescar, Eli. Este va a pinchar uno hoy. Vamos arriba. Miren el día. El día que tenemos, gente, hoy es impagable. Estamos acá. En el mismo lugar que anclamos. Seguimos buscando. Vamos a algunos magrecitos. Y en breve trataremos de hacer una deriva hacia la punta de la isla. De este lado acá. Seguimos pescando. Vamos arriba. Ahí Eli está probando con un pasante por arriba. A ver si tenemos suerte. Hay un poco de movimiento acá. Entonces estamos probando. Mirá, mirá allá. ¿Viste? ¿Qué hay? Ah, mirá. Las mojarras saltaron, gente, recién. El pasante dio una pasada. Valga la redundancia. Y las mojarras volaron. Volaron, volaron. Vamos a ver si tenemos suerte con señueli. Si no, lo vamos a buscar con carnada. Seguimos buscando el bagre. Alguna boguita que se prenda acá. Y vamos a buscar el doradito. Y nada, acá tenemos suerte. Lo vamos a buscar. Pero como siempre decimos, lo importante es estar acá pescando. Vamos arriba. Ah, qué espectacular que está este, gente. Es el de Nelson Nakamura. Tremendo cómo trabaja, ¿no Eli? Qué trabajo que tiene. Mete un ruido impresionante. Miren lo que es esto. Espectacular. Y bueno, como le decíamos también, si están en Paysandú, lo consiguen en Andrés Camping y Pesca. Vayan hasta el local. Dejámoslo la dirección abajo ahí en el video. Qué bueno que trabaja. Le tengo fe a este Eli. Sí, sí, sí. Ah, le tengo fe. Bueno, gente, Eli pinchó otro bagre más. Yo no quiero decir nada, pero el tipo está encendido. Fuera de jodas. Está encendido. Yo tiré 10 veces y saqué un armado pedorro. Y el tipo pinchó otro amarillo seguramente. Aquí el amarillo fue como pelea. Qué divino. Cómo pelea esa cañita, loco. Qué lindo. Qué lindo. Ahí está con las piernas. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a ampale. Voy a prepotear algo que es. Qué amarillito, loco. Pero amarillote, muchachos. No sean malos. Subilo nomás. Presa el copo o subilo nomás. No, no, no. Acamparle para arriba. Ahí vienen las patas. Qué lindo. Qué impresionante. Están potocudos los bagres. Encontramos el pozo. Sí, sí, sí. Encontramos un pocito lindo. Encontramos el pocito, loco. Impresionante. Ah, no, pero está amarillo, loco. Qué amarillote. La verdad que estamos pasando una jornada espectacular. Espectacular. Lindas capturas amarillos, como les decíamos. Ahora se acaba de nublar. Se acaba de nublar. Espectacular el día. Y la idea era esa. Pinchar dos bagres. Que ya son los que tenemos. Vamos a esperar un ratito más a acabar si pinchamos alguno más. Porque está súper divertido. Y después, sí, gente. Arrancamos a la deriva. A buscar algún dorado con carnada. Y mientras yo busco con carnada. Eli va a intentar hacer algo en bait. Contra la costa. Abierto. Algún pasante. Alguna cosa de esas. Vamos a ver si llegamos hasta la punta. Ahí. Y ahí ya vamos a ver cómo nos va. Pero estamos pasando espectacular, gente. Súper contento a full. Por salir a hacer algo espectacular. Vamos a ir a la deriva. Acá Eli está probando el señuelo. Haciendo un pequeño sondeo. Casi tuvo una mordida recién acá. Casi, casi tuvo una mordida. Por eso sigue tirando. No quiere salir. Está hastaqueado ahí. Y yo tengo la caña pronta con el bagre vivo acá. A ver si lo logro mostrárselos. Acá está. Acá tenemos el bagre vivo. Ya le decíamos. Vamos a ir a la deriva. A ver si tenemos. Tenemos suerte. Un poco más para afuera. Tiene un lancho hicieron vos Estamos haciendo baits para la zona de la costa. El viento nos está llevando un poquito. ¿Algún doradito o no? ¿Algún doradito? ¿Algún doradito? ¿Algún doradito digo? No sé cuánto habrá sido, pero unos 800 metros, 600 metros, 700 metros a la deriva. No tuvimos ningún toque ni con el bagre, trabajando solo, ni con los señuelos, todo un bait contra la costa. Pero lo seguimos buscando. Vamos a una paradita por acá. A ver si podemos limpiar algún doradito y vamos a buscar algún bagre más, alguna boguita más que se pueda prender. Bueno, si tenemos suerte, le vamos a estar mostrando. Pero la jornada viene impecable. Bueno, gente, acá. Hice una zona muy playa, muy playita. No tuvimos ningún toque y vamos a buscarle la vuelta. Ahora sí vamos a cruzar para el otro lado. Allá enfrente y vamos a ir una pasada por allá. A ver si encontramos algún pocito para probar antes de liquidar esta primera jornada. Hay un poco de viento ahora, un poquito más de liaje ahí. Y quedamos justo de costado. Así que vamos a hacer esa movida y bueno, vamos a seguir con nuestro bagrecito trabajando a ver si tenemos suerte ahí en la cruzada de arriba. Vamos arriba. Ahora sí pinchamos uno. Amarillito parece. Por fin, por fin. Vamos a ver qué talco. Digo, es un bagrecito, pero está lindo. Opa, opa, opa. Vamos. Vamos, por fin. Trompudito, ¿qué te dije? Por eso no lo agarrábamos. Mirá lo que es la boquita. Seguro. Mirá lo que es la boquita. Bueno, gente, me tocó por fin. Después me tocó, me tocó. Bagrecito. Así que nada. Por fin se me dio Eli. Vamos arriba. Ahora sí. Acá Eli acaba de pinchar otro. Chiquito Eli. Chiquito. Otro barecito. Bien, espectacular. Está, pero sirve, sirve, sirve. Sí, bien. Sirve. Otra peleita más. Otro barecito más. Una jornada llena de bares. Espectacular. Bueno, gente, estamos haciendo las últimas pruebas de la mañana. De esta primera salida con Eli. Probando el kayak. El kayak mero doble. Se recontrapicó, ¿no, Eliseo? Está bravito el río Uruguay. Se repicó mal. Quedamos de costado. Hay un oleaje importantísimo. Y bueno, estamos sacando algunos barecitos acá. En la zona está picando. Estamos encarnando con bastante lombriz. Un plomito de 40, corredizo. Y le estamos buscando la vuelta. Así que nada. Vamos a ver si podemos cerrar esta jornada con alguna captura más. Entonces, queremos tratar de ir a la costa. Sobre todo aflojarle un poco el oleaje hoy porque está bravo. Se levantó un vientito sur ahora importante. Se picó bastante el río. Y bueno, vamos a ir a descansar también. A recuperar fuerza, a hidratarnos. Y luego seguimos pescando, gente. Seguimos en más aventuras. Vamos a ver cómo nos va ahora. Bueno, esta fue la primera jornada de esta primera salida. Impresionante las olas que vienen ahí. No, no, es increíble, gente. Miren, miren, miren. Miren, miren. Imponente, no, no seas malo. Eliseo, tan grande, ¿no? Impresionante, ¿no? Qué tremenda o la gente. Estamos arriba del mero Kiker 2 duplo. Súper estable, ¿no, Eliseo? No, no, ni la sentí aparte. Impresionante. La verdad que en la primera jornada que hemos metido de pesca acá con Eliseo. Espectacular, gente. Miren, acá les estoy mostrando. Tremendas olas. El río está súper picado. Vamos a tratar de sacar algunas fotos con el celular. Y filmar con el celular para que ustedes vean. Es una jornada que es impecable. Es un río planchado. Tremendo. Ustedes lo van a poder apreciar. La pudieron ver en la primera parte. Y ahora, contra picó. Hay un viento machazo. Estamos terminando la jornada, pero estamos súper, súper contentos por la jornada que tuvimos en la mañana de hoy. Súper contentos por la estabilidad que tiene este kayak. Estamos probando por primera vez. Y podemos decir realmente que es impresionante el Kiker Mero 2. Una locura, gente. Miren, acá viene otra molamina. A ver, ¿se ven? Qué impresionante. No, no, no. Increíble. Increíble. Estamos de costado todavía. O sea, a ver. Si las agarramos de frente es una cosa, pero estamos de costado. Estamos súper contentos. Así que nada, gente. Ustedes ya saben. Si quieren conseguir esta máquina es con la gente de Aventureros. Uy, ahí les voy a dejar los enlaces, la descripción, donde pueden encontrar los kayak. 100% recomendable. 100% recomendable. Arrancamos la primera de muchas aventuras en el canal, arriba de este kayak. Y también junto a Eli, que se sumó al canal ahora con toda la locura. Vamos a estar pescando, compartiendo muchas pescas y nada. ¿Qué te pareció esta primera jornada, Eli? ¿Qué nos puedes decir? Espectacular, espectacular. Espectacular. El barrio es hermoso y lo de estar en el río es lo más lindo. Increíble. ¿Te sumás a una próxima o no? Sí. De cabeza. Vamos arriba, Eli. Bueno, gracias por acompañarme, por venirte, por favor. Y bueno, gente, acá estamos cerrando la jornada en el medio del río Uruguay. Divino día. Como siempre, lo bueno se termina. Así que nada, gente. Seguimos pescando, nos seguimos divirtiendo y nos vemos en un próximo video. Que anden bien. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.